¡Esparto! ¡Ya me cansé de sal! ¡Llevamos todo el día saltando! ¿Qué más quieres? Mira, 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 saltando, saltando. ¡Ya, por favor! ¡Mira, te doy una oreja para... ¡Mira, mira, mira! ¡Esta voltereta! ¡Wow! ¡Cómo! ¡Mira! ¡Mira esta voltereta con esto! ¡Una oreja saltarina! ¡Ya, Esparto! ¡Es cierto! ¿De dónde sacaste esa oreja? Tengo 60 orejas a disposición de ti. Mira, te regalo 3. 2. 3. O son 3. Se ven 2, pero son 3. ¿Qué te parece? ¡Qué lindas orejas! ¿Y a cuánto los vendes? Necesito una. ¡Oh! ¡Esperate, Esparto! ¡Mira por allá! ¿Sabes qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡La meta es likes! ¡Sí! ¡La meta es likes! ¡Sí! ¿Cuántos likes para el día de hoy? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 3.500 ¡3.500! ¡Para más videos, chicos! ¡Así que no se olviden de dejar su like! ¡Y ya, 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 ya! ¡Para cumplir! ¡Estamos cumpliendo siempre las metas de likes, ah! ¡Siempre las estamos cumpliendo, ah! ¡Qué te parece! ¡Es que son muy increíbles mis niños! ¡Son muy increíbles! ¿Qué? ¡Tu comunidad es increíble, la verdad! ¡Los amo a todos! ¡Ya! ¡Oye! ¡Ahora! ¡Ahora qué hacemos esto! ¡Yo te estoy diciendo que yo no quiero saltar más aquí! ¡Termi anda haciendo sus tareas! ¡Feña anda durmiendo! ¡Y porque creo que estaba enferma! ¡Porque está mal! ¡Porque lo hemos contagiado! ¡Pero la contagiaste tú! ¡Yo no la contagié! ¡Yo no le hice nada! ¡Pero si estuvo más tiempo contigo! ¡No es cierto! ¡Estuvo más tiempo contigo! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Lo dirán los comentarios! ¡Los niños confirmarán! ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No sé de qué estás hablando. Pero, eh... ¿Entonces qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Pues hay... Hay que ir a la bruja. ¿A la bruja? ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a ver qué nos tiene preparado! ¿En dónde nos podamos convertir en superhéroes y podamos derrotar a muchos monstruos? ¿O que te podías convertir en un zombie que cada vez que caminas flotas todo a tu alrededor? Te puedes transformar. Primero me querías convertir en gusano. Y ahora me quieres convertir en un zombie de 10 metros. ¿Cuándo quise convertirte en gusano? ¿Hola? ¿Cuándo? Ok, vámonos. ¿Cómo? Vámonos. ¡Vámonos! ¡Pero, espera! ¿Cómo? Me lo llevo en mi cabecita mejor. Vente, vente. Vamos a mi cabecita y cuando lleguemos allá ya. ¿Qué? Conducir. Ey, ¿qué? ¿Ula? Sí, la cabecita. Y cuando lleguemos allá ya la ponemos para manejarlo. ¿Qué tú crees? ¿Que voy a estar dando ahí vueltas? ¿Cómo? Oh, bueno, yo también puedo. Ey. Tengo súper fuerza. ¿Te acuerdas que hicimos esta vez esta carrera la vez pasada? Mira. Sí, alguien se accidentó. ¡Yuuu! No es cierto. Eso fue en otra carrera que te moriste. Te moriste fantasma. Te estás confundiendo de carreras, ¿va? Ah, cierto. ¿Qué? ¿Qué es esto? Esto no es de la bruja, ¿no? ¿No está? La boca está por allá. No, no, no. Esto es del científico. Está mirándolo. ¿Qué serán estas cosas? Hola, científico. Científico, hola. ¿Cómo estás? ¿Qué es esto? Hola, chicos. Esto de aquí es un nuevo experimento. Ya vieron que la vez pasada multiplicamos de Aparthor. Pero pues salió mal porque se mató Mora. Sí, me mató a mí. Y bueno, Aparthor, no me defendiste ese día. ¿Cómo que no? Sí te defendí. No es cierto. Estás grabada en las cámaras. No es cierto, Aparthor, no la defendiste. Pero bueno. Hola, ¿qué es lo que pasa? Escúchame, escúchame. Lo que va a pasar es esto. Esa máquina va a crear a muchos Aparthor. Pero va a crear Aparthor increíbles como tú. Están preparados para esa misión. Sí, sí, estoy preparado. Pero estás seguro que no van a ser malos. Exacto. Porque la vez pasada, no sé, nos hiciste una cosa ahí muy rara. No, no, le prometo. No quiero que le pase. No, te prometo que esta vez va a estar bien. Le prometo. No quiero que le pase algo malo a Mora. Sí, cierto. No quiero morirme otra vez. No, no, te prometo que esta vez no te mueres. Quizás Aparthor. Digo, no te mueres ni Aparthor, no. Ni Aparthor. Como que quizás. Ok. Pero me dan ganas de probarlo. Me dan ganas de probarlo. Ven, ven. Vamos, a ver, a ver. Sí, sí, sí. Pero, a ver. Aparthor, pero cuidado. Por favor, si te pasa algo, grita. Ay, Mora, ayúdame. Yo te ayudo, ok. Sin miedo al éxito. Sin miedo. Ok, a ver. Aquí presiono. ¿Qué? Aparthor, ¿cómo te sientes? Ey. Ey, ey. Aparthor. Me siento mal. Aparthor. Que se note en tu boca que te estaba muriendo Aparthor. No te mueras, por favor. Aparthor. 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 ¿Qué te pasó? ¿Sigo vivo? Sí. ¿Todo mi cuerpo? ¿Mi oreja? Sí, sí. Todo se me cayó. ¿Cómo? ¿Mi chiste? ¿Estás bien, mi tazanito? ¿Te encuentras bien? Creo que se me cayó el ojo. Creo que se me está cayendo el ojo. No, no seas tonto. Ey, vemos. Vemos en estas puertas si hay. Si hay un clon tuyo. A ver. A ver. Ay, sí. Ay, sí. Se mueve. Se mueve. Se mueve, Aparthor. Ay, ay. Escúchame. Cierra, 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 cierra. Ay, cierra. Escúchame. Si hay un Aparthor ahí nuevo, quiere decir que en el otro lado también va a haber uno. Probamos. ¿Estás segura? Sí, sí, sí. A ver. Sí, segurísima. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que estoy pensando? No ha habido botones para decir cuántas copias de Aparthor ha sacado, mejor dicho. Pues ahorita deberían haber una allí y otra allá. Serían tres Aparthor ya contigo. A ver. ¿Preparado? ¿Estás segura? A ver. ¿Preparado? Sí. Sí, 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 sí. ¿Qué? Ay, un Aparthor aquí. Está mirando a la pared. Aparthor. Está completo. ¿Hola? Sí, sí, sí. Míralo, 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 míralo. Ay. Cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta. Ok. Escúchame. Vamos a ver, vamos a ver Aparthor primero y a ver si se mueve o algo. Aparthor. Vale, vale. Ay. Aparthor. Se está moviendo. A ver. Ven. A ver. Acércate a nosotros. Ven. Sí, se mueve. Se mueve. Se mueve. Oh, my God. Pero este no me quiere matar, ¿verdad? A ver, el otro se moverá. ¿Se mueve o no se mueve? No se... ¡Sí, se mueve también! ¿Qué? Sí, se mueve. Sí, se mueve. ¿Qué está pasando? Sí, se mueve. Pero... Pero... Pero, ¿a dónde...? ¿Pero cómo? ¿A dónde se está moviendo? Se va por uno y se va por otro. Está buscando algo, me parece. Ya, sí. Como que le cuesta. Le cuesta. Hay que sacarlo a la mala. Hay que sacarlo a la mala. Salió, salió. Pero ¿se mueve o no se mueve? ¿Se mueve? No sé, la verdad. A ver. No, no. No, parece que no. Sí, se mueve. Sí, pero se está moviendo su cabeza. Pero a ver. A ver, me alejo. Me alejo para ver si se mueve. ¿Me alejo? A ver. Mira, no nos siguen los spartos. Spartos real. No nos siguen los spartos. Así, mira. Sí, se mueve. Sí, se mueve. Se está moviendo. Sí, se mueve. Se está moviendo. ¿Qué? Hay que sacar más. Hay que sacar más. Pero se está haciendo de noche, creo. O no, no, no. Creo que no solo siendo. No, no, no. No, es tu imaginación. Es tu imaginación. Ok, métete. Pero con mucho cuidado, ¿ok? Mucho cuidado. Ok. Porque puede pasarte cosas malas. Espérate. No creo que te pase nada más. No me vaya a fusionar con el celular. Te vuelves un spartos de celular. Ok. Bueno, ese está ahí. Enciende la máquina y muero. Te lo siento, te lo siento. Y ya está, ya está. Dale, 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 espartor. Ay, ay. Ah, me senté bien. Espartor, ¿estás bien? Hola. Espartor. Sí, sí. ¿Estás bien? Estás con fiebre. Estás sanito. Uno se acostumbra. No te pasa nada. Seguro, seguro. Seguro que todo bien. No, bien siento que se me cae el ojo. Oh, my God. Qué chiste. Bueno, se me cayó la oreja. No, ya. Espartor, no seas tonto. Pero, hey, revisamos entonces si hay, si hay uno de los espartos de aquí. Ah, sí, ¿sí es cierto? ¿Dónde se fueron? ¿Cuánto? A ver, quizás se metieron aquí sin darnos cuenta. Espartor. A ver. ¡Eh, hay varios! Hay dos. Hay muchos. Hay muchos. A ver, en la otra puerta. Espérate, espérate, déjalo abierto, déjalo abierto. Y en la otra puerta, a ver, en la otra puerta. Solo hay uno. Solamente hay uno. Pero, ¿por qué? Hay dos. Pero, ¿por qué no hay? ¿Hay dos? ¿Cómo que hay dos? Acá hay poquitos. ¿What? No entiendo. A ver, a ver, aquí hay poquitos aquí. Y aquí también hay poquitos. A ver. La cosa es que se multipliquen más. Espartor, métete. Métete, 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 métete. ¡Va, va, va, va! Otra vez, otra vez. Lo presiono, ya está, ya está. ¡Veis en la máquina, avísame! ¡Cuidado, avísame! ¡Ay, ay! Estás bien. ¡Ya! ¿Te sientes bien? Todo bien. Porque siento que en cualquier momento te vas a morir de tanta multiplicación de Espartors. ¿Estás bien? No, me siente mal, mira. ¡Oh, my God! Se le cayó la oreja también. Se le cayó en los dos ojos, no veo. ¡No veo! ¡Qué desultado! Mira, tres. A ver, vamos a ver. ¿Por qué tienes tres ojos? Se te cayeron tres ojos. Es que seguramente son efectos secundarios. ¡Oh, my God! Porque son temporales. ¡No! A ver, vamos a ver aquí la puerta si es que hay más. A los anores, a los anores. Lo abro. ¡Ay, hay más! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Hay más! Ok. Espera, déjate, déjalo abierto porque ya son muchos. ¿Y aquí a la izquierda? Ok. A ver, a ver. Preparado. Preparado. ¡Ay! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Míralos! ¡Míralos! Ok. Vamos a dejar la puerta abierta para ver si se mueven hacia nosotros. A ver, chicos. Chicos, se mueven. ¡Ay! Mira, se están moviendo. Uno salió. Uno salió. Uno salió. Uno salió. Te preocupo por allá. ¿Estás saliendo? Uno salió. Ok. Creo que sí, espérate. Espérate. Hay que... Mira, mira, salió otro más. ¿Qué está pasando? Espérate. Rópele. Rópele a la puerta. Rópele a la puerta. ¡Ay! ¡Mira! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Ay! Todos salieron. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ay! Hay muchos espacios. ¿A dónde se dirigen? ¿A dónde se dirigen? No sé qué está pasando. ¿A dónde se están...? ¿Pero por qué se van por allá? ¿Pero? ¿Pero a dónde se van? ¡Ay! ¡Ay no! ¡Me están siguiendo! ¡Me siguen! ¡Espartor! ¡Hola, mona! ¡Pu-pu-sigue! ¿Qué quieres? ¿Qué? Te queremos mucho. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quiénes son? Quiero estar contigo. ¡No! ¡Quiero estar contigo! ¡Espartor! ¡Espartor! ¡Somos muchos espacios enamorados de mí! ¡Espartor! 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 ¡Espartor!